Hola mis charlatanes callejeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Tenemos un nuevo vídeo en vuestro canal, Charlatán Callejero. Vamos a reaccionar a ese día tan especial para todos los mexicanos. Y cada vez más lugares, mi gente. El Día de Muertos. Vamos allá. Vamos a ver ese pedazo de vídeo que seguro os gusta. Compartidlo, dadle me gusta. Vamos a suscribirnos, vamos a hacer la gracia completa. Vamos a verlo, mi gente. Día de Muertos. La tradición mexicana que cada año se expande más por el mundo. México, en 2021, fue el tercer país más visitado. Sus paisajes, ciudades, pueblos mágicos, gastronomía, floreca, lo hace muy atractivo para los extranjeros. Pero una de las más atractivas son sus tradiciones. Y entre las muchas que hay, destaca el Día de Muertos, celebrada entre los días 1 y 2 de noviembre. Donde se recuerda a los difuntos haciéndoles altares. Se le deja ofrendas con las cosas que le gustaban en vida. Esos días son a la vez de tristeza, como de alegría, recordando a los seres queridos que ya no están con nosotros. En este vídeo conozcamos los países que han celebrado el Día de Muertos, una gran tradición mexicana. Estados Unidos. Sin duda, el país vecino del norte es al que más ha llegado la tradición. Pues los millones de mexicanos que viven ahí, llevaron también las costumbres. Y cada año se ha celebrado más por medio de festivales. Por ejemplo, en Los Ángeles, California. Como es el hogar de una de las comunidades mexico-americanas más grandes del país. Parece México, en Estados Unidos, Los Ángeles, California. También en la ciudad de San Antonio, que es el hogar de una gran población mexicana. Tiene varios eventos en toda la ciudad. Uno de ellos es el Día de Muertos, River Wild Parle. Con carrozas decoradas y barcazas, con altares y catrinas. En la ciudad de Houston, se ha celebrado por los paisanos con deliciosas comidas, música en vivo. Espectáculos de danza, artes, manualidades, artistas, ofrendas y más. Aunque en Estados Unidos, el Halloween es una tradición. Y cuando ven a algún mexicano pintado como Catrin, piensan que es por eso. Pero no. Pintarse como Catrin es una celebración al Día de Muertos que es muy diferente. Películas como la de Coco. Chilísima, ha visto esa película. Súper recomendable. De ver con la familia en México. Es de lo más importante por medio de la celebración del Día de Muertos. Vamos a quitar eso por ahí, que queremos seguir viendo nuestro Día de Muertos. Guatemala y Centroamérica. En Guatemala, el país vecino de México, es cada vez más común ver la celebración. Pues al ser vecinos, mucha cultura mexicana ha llegado a este país. Bueno, de momento en Estados Unidos, Guatemala es lógico, ¿no? Por estar bastante cercano al Día de Muertos. Aunque en Guatemala es más conocido como el Día de Todos los Santos. En los demás países de Centroamérica, como Honduras, Nicaragua, Costa Rica o El Salvador, también se ha visto la celebración. Pero no tanto como en Guatemala. Aunque en las calles, entre los días 1 y 2 de noviembre, muchos mexicanos salen a recorrer las calles vestidos de Catrín y Catrina para dar a conocer más la tradición. En España es el Día de Todos los Santos también. En Brasil, la tradición mexicana ha llegado. Hay años en los que se hace mejor que otros. Aunque en Brasil se conoce más como el Día de los Finados, que en portugués significa el que murió. El Día de Muertos en Brasil ha sido visto bien, porque de hecho en algunos de sus carnavales hacen homenaje a esta celebración mexicana. La verdad es de Brasil, los más famosos del mundo, ahí están. Y tiene que ser impresionante, ¿eh? Había estado alguno, ponerlo en la cajita de comentarios. Ahí está el Día de Muertos, ya sea México, Brasil, Estados Unidos, Guatemala. Comentarme, ¿es así como se ve? También, en los otros países como Perú, Colombia, Venezuela o Ecuador, la celebración mexicana ha llegado. Y aunque en cada país se celebra a su manera, lo que lo diferencia de la mexicana es su forma de celebrarla, haciendo pan de muertos, dejando flores de cempasuche, que es para guiar a los difuntos, y la vestimenta de Catrín y Catrina. Eso es lo que más llama la atención a los extranjeros, cuando ven a los mexicanos pintados así. Es que es un trabajazo, ¿eh? Tanto el vestido como lo que es la pintura, ¿no? En Europa, como en España, es de los más importantes, pues México y España unieron cultura y tradición a la época de la conquista y el virreinato. Un choque de mestizaje y cruce cultural hicieron que el Día de Muertos se celebraba también en esa época. Y hoy en día la comunidad mexicana en España la da más a conocer para que la gente de este país conozca cómo es México. Lo genial del Día de Muertos en países como Alemania, Inglaterra, Bélgica, Francia o Italia, es que cada vez que llega el día 1 y 2 de noviembre, ven a muchos mexicanos en las calles paseando como Catrín y Catrina, y eso llama la atención a los extranjeros. Está por todo el mundo, ¿eh? Ya es algo, vamos, súper reconocido a nivel mundial. Y la ropa que llevan puesta. Los hombres con un traje negro y un sombrero charro, las mujeres, es más llamativo y bello, pues se requiere de más preparación, pero al final quedan hermosas. Verlas así en las calles hace querer tomarse fotos y así lo que se les explica que venir a vestir así, no es por gusto, sino por tradición. En Europa, cada año las embajadas mexicanas en esos países celebra el Día de Muertos para sentir la presencia de México en todos lados. Japón Si en México la cultura japonesa es conocida y muy apreciada, en Japón también cada vez más lo es la mexicana. No por nada México es uno de los países que más aparecen de los animes japoneses, además de que en Japón hay varios monumentos en honor a México. El Día de Muertos hace una tradición que ha fascinado a los japoneses por su llamativa vestimenta, pero también por las ofrendas. Recordemos que Japón es un país muy fuerte en recordar también a sus antepasados, por lo que comprenden la celebración mexicana de recordar a los difuntos, pero quedan impresionados en la manera de cómo México los celebra, Es que como lo enfoca México es una pasada, una maravilla. Súper colorido, todo súper bonito, esa unión de la familia, esa comida, es que es impresionante. En China, Coyo del Sur y Filipinas, el país más mexicano de Asia, también se ha hecho conocer el Día de Muertos. Es cierto que en China se conoció más por la película de Coco, aunque en este país se les hacía raro ver de por qué México se celebraba así tanto a los difuntos, en especial que a los niños, desde pequeños se les enseñaba a recordar una tradición que para uno puede ser extraña o bella en la manera en la que se celebra en México. O sea, es tal cual. O tenía alguna peculiaridad, ¿no? Y si ya de paso me invitáis, yo agradecido, ¿eh? Me encantaría, me encantaría algún año por ahí y vivir vuestras tradiciones. Y sobre todo esta del Día de Muertos, ¿no? Total, Día de Muertos es de las celebraciones más alegres en las cuales tenemos más algarabía en todo el país. Qué bonito, ¿eh? Pues nada, mi gente, dejadme por ahí en comentarios qué está apareciendo el vídeo. A mí me está encantando, la verdad que es algo increíble, vaya. Una tradición muy bonita. En Australia, la Comodía Mexicana sale a esos días de celebración en grupos por las ciudades para dar a conocer más nuestra tradición y ver cómo a los demás países les parece interesante conocer más sobre el Día de Muertos. De hecho, en 2008, la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad de México. Si te gustó el vídeo, por favor, te invito a suscribirte a mi canal. Te invito a lo mismo que dice nuestro amigo, a suscribiros, a darle me gusta, a compartirlo, a todo el proceso, mi gente. ¿Quieres más contenido? Te recomiendo ver este vídeo. Poner comentarios ahí, qué os ha parecido, si es así en vuestros países, si habéis estado. Y nada, mi gente, desde aquí, Charlatán Callejero, os saluda. Os mando muchos besitos. Os quiero, mi gente. Bye, bye.